Cerramos una final bastante rápida, ¿no? Sí, la verdad que si jugamos bien, pudimos terminar el rato. Mariano, bueno, está recién ascendido, decía, me está matando, no sé si estoy para segunda del todo, pero la diferencia en la velocidad por ahí se notó en los golpes, ¿no? Y se nota, en los golpes se nota la velocidad, pero bueno, yo justo estoy muy arriba, él está arrancando la categoría, pero se va a acomodar seguramente, ganó tanto partido en tercera que se va a acomodar seguramente. ¿Esperás una final así, por ahí, tan rápida? Sí, esperaba que se dé así, yo atacando mucho y él defendiendo, pero no así tan rápido. La verdad que tan rápido no... es como que se animó un poco en el segundo set, entonces se hizo más rápido. Está recién arrancando el año, ¿tenés algún objetivo acá en circuito? Decir, bueno, empezar a ya seguir metiéndole acá, por ahí, o por ahí meterle en primero un par de torneos y pegar el salto? No, en primero todavía no. ¿Queda lejos? Sí, sí, todavía no. Para eso para mí hay que entrenar, hay que estar bien entrenado y bueno, para eso falta mucho. Bueno, ¿a quién algún saludito va a mandar? ¿Algún dedicado para el torneo? Sí, se le doy con mi familia, que deben estar en internet mirando el resultado. Vale, gracias Mariano. Gracias.